Perfecto, dice aquí Don Elías de Venezuela, dice, ¿cómo hacer crecer una iglesia económicamente? Porque hay iglesias que enseguida prosperan, construyen rápido un templo y otros pasan años sin local propio. ¿Cuál es el secreto de esos pastores a nivel financiero? No sé, Pastor Juan Carlos, ¿qué les dirías? Que no sé. Yo creo que hay un trato de Dios con cada persona, hay casos tan diferentes. Puede haber casos donde Dios bendice mucho una iglesia y el pastor y la gente que administra dinero lo hace mal. Ya podrían tener su local propio, ya podrían tener su iglesia propia, pero han desperdiciado los recursos. Otros, pudiera haber algún tipo de estrategia que ya sabían de antemano y han ido muy ordenados en esto. Compraron un lote, después comenzaron a construir. O sea, hay tantos factores, ¿verdad? Que yo no creo que no hay ningún secreto. Aquí el asunto es la forma de manejar las finanzas, el plan de Dios para ese lugar, para esas personas. No podría yo decir que todos los que no tienen iglesia propia es porque no tengan ese secreto de manejo financiero, ni todos los que la tengan porque lo tienen. Hay muchos factores. Yo sí diría que yo soy mayordomo. Yo soy responsable de lo que Dios me ha dado. O sea, que me haya dado uno, tres o cinco. Yo tengo que dar cuentas de uno, tres o cinco. Y Dios quiera que todas las iglesias tengamos visión hacia el futuro, que no gastemos en lo que no hace falta, que no despilfaremos los recursos. Aquí ha dicho algo Jonás y quiero aprovechar, ¿verdad? Citarlo, ya que está tan largo físicamente, ¿verdad? Y no me va a responder. Que hay ciclos en la vida, ¿verdad? Que hay ciclos. Hay temporadas de vacas flacas y vacas muy gordas, ¿verdad? Y quizás mucha gente ha vivido esas épocas de vacas muy gordas y no fueron inteligentes en esa época y quisieron después seguir el año ocho de las vacas gordas y ya era el año uno de las vacas no tan gordas. Yo sí creo que en la vida también hay que abrirse a esa realidad, de que hay ciclos en la vida, que hay etapas en la vida y que tenemos que pedirle a Dios en qué etapa estoy. Pero yo sí creo que cada iglesia tiene que buscar cuál es su punto. Cada pastor dará cuenta a Dios de lo que recibió, para él mucho o para él poco. ¿Y por qué tienen algunos? Sí, otros no, no lo sé explicar. Yo soy pastor de una iglesia y he estado ahí toda mi vida, ¿verdad? Esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? Yo tengo 41 años de convertido en la misma iglesia. Pero estás en una misión y que ya, digamos, trabajan de una manera diferente. Eso es lo que iba a decir. Cuando yo llegué ya estaba ahí la iglesia. Correcto. Y tiene casa pastoral. Yo no tuve que construir, yo no tuve... Estaba el templo. Ya estaba el templo, ya estaba el templo. Yo nada más he tenido que trabajar en el mantenimiento y demás, y arreglos que se hacen con los años. Entonces, cada realidad es distinta, así que yo no puedo hablar... Pero no sé, Jonas, esto como la pregunta anterior, no sé si... Bueno, en algún sentido podría ser que en algún lugar el manejo financiero tenga que ser revisado, ¿verdad? Para ver hasta dónde, si se están alcanzando proyectos o no. O si en realidad es necesario o no. Porque igual, aquí diriges un ministerio, ¿verdad? Que gracias a Dios no tiene deudas, pero creo que mucho priva también por ahí, ¿verdad? Hasta dónde está el alcance financiero de un ministerio, a veces iglesia, o ministerio de comunicación, o lo que sea. Sí, yo no creo que, digamos, decía el plan de Dios, primero no creo que, como Dios le planea a cada iglesia, si va a tener templo o no. Yo creo que Dios establece propósitos, establece la inteligencia, la sabiduría a cada ministerio, y los dota del poder para prosperar. Yo sí creo que Dios quiere que prosperen. Puede ser que Dios los tenga alquilando un cine, o los tenga alquilando algún lugar, y ese sea la forma como Dios los va a prosperar. A otros que compren un lote y poco a poco lo vayan construyendo. Yo en eso, cada pastor, más que Dios, tiene su plan, su anhelo, lo que ha recibido el Señor, y él tiene que ser fiel con lo que está recibiendo de parte del Señor. Sí me gusta a mí soñar en tener algo permanente. Tal vez por mi papá, que hizo siempre establecer algo que llegara a tener fundamento y después crecimiento, que fuera algo que pudiera trascenderlo a él. Entonces, tal vez por yo tener esa enseñanza, no me gustan tanto como solo los eventos o esto o lo otro, sino, ok, ¿qué va a quedar? Va a quedar algo después para otras generaciones, para otros grupos, y entonces a mí me gusta eso. El proyecto del Monte de Oración, vos lo has vivido, Roger, empezó hace 22 años. Mi papá quiso ver muchas cosas que no las vio, y posiblemente hay muchas cosas que están escritas, profetizadas y habladas, que posiblemente no las vea yo. Pero hay otros que van a venir y trabajan. Entonces, tal vez los que vienen, que vayan construyendo sobre lo que existe. Pero si no existe nada, los que vienen van a empezar de cero. O a veces empiezan, conozco hijos de ministros muy conocidos, connotados, que, bueno, había algo, pero también había un montón de deudas. Entonces, los primeros tres, cuatro, cinco años, después de que el papá partió, el hombre de Dios, y los hijos estaban pagando deudas, ¿verdad? Y aparecían deudas que él no sabía, y dicen, mira, me llegó fulano tal que mi papá o la iglesia le debía tanto. Yo no sé si se lo debía o no se lo debía, pero preferí pagarlo antes que salieran hablando de papá y del ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a dejar? No dejemos deudas, por favor. Si no dejamos mucho, por favor, por lo menos no dejemos deudas. Pero yo creo que también hay una contraparte, perdón, Pastor. Yo creo que también hay una contraparte que es importante. Es que tenemos que decirle a la gente que diezme. Es que la gente en las iglesias no diezma. Nosotros, hace unos años el pastor hizo una estadística y descubrimos que el 35% de la iglesia diezmaba. Por Dios, es importante. Está yendo muy bien. 17% es en otros países, claro. No, tenemos que motivar a la gente que se preocupe por la casa del Señor. Tendríamos que decirle que si la casa del Señor prospera, su casa personal también va a prosperar. Tenemos que motivarlos que la iglesia del Señor debe estar en buenas condiciones, no a pedazos cayendo. Pero es comprar milagros. Eso es comprar milagros. Para algunos, según dicen algunos. No, no. Claro, porque usted relaciona la bendición de Dios con lo que yo dé. Entonces, para algunos, para algunos, no lo creo yo, pero para algunos, ¿verdad?, que bendicen con sus críticas, es manipular o es vender milagros. Bueno, pues es que hay que leer entonces a Gedo y hay que leer Malaquías, porque Malaquías dice probadme ahora en esto. Entonces, si uno es claro con las ovejas, tiene que decirle que por favor diezme para que la iglesia no esté mal. Y para que la iglesia pueda tener proyectos, para que la iglesia pueda crecer, la gente tiene que acostumbrarse a diezmar. Sí, si puedo agregar, la pregunta, lo que me llama atención de la pregunta es que creo que no está correcta la pregunta, porque yo no conozco, me pongo a pensar en, mientras los escucho a todos ustedes, pensé en don Jonás Padre, pensé también en otro ministro que está aquí en enlace, que todos ustedes pueden ver y que conocen. Pensé en mi abuela, quien comenzó la iglesia en un garaje, en un garaje allá en República Dominicana, en mi papá, pienso en yo y veo una vida de treinta años en la que yo he estado muy metido en el ministerio desde que me convertí. Y yo no he encontrado ninguna iglesia que comience como esta pregunta lo describe. Entonces, no sé de dónde se hace la idea de que un pastor, una iglesia, de un momento comienza a prosperar y lo tiene todo. Nada, no es así. Todos comenzamos y el Señor siempre nos comienza pequeños. Algunos, aún los que entran, como el caso de Super Pastor Juan Carlos, que entran a una organización, que ya tienen un edificio, pero esas organizaciones no llegaron ahí de la noche a la mañana. Entonces, yo no creo que el Señor comienza a ninguna persona en el 100%. Es poco a poco y el crecimiento lo da el Señor y está, por supuesto, lo que se ha mencionado, que algunos pastores, Dios tiene planes de iglesias pequeñas. Yo no soy un megapastor. Yo comienzo con el deseo más fuerte de mi corazón fue lanzar una iglesia hispana. Y cuando se lanzó la iglesia con un ministro que muchos de ustedes conocen, quién fue el que nos lanzó, comenzamos con una iglesia afroamericana. Y por siete años, antes de hacer el movimiento que hicimos ahora, siete años yo nunca pude pastorear gente hispana por completo. Afroamericanos, de Angola, gente de Portugal, portugueses, indioamericanos. Eso fue una cosa fuerte para mí, pero siempre fue una iglesia pequeña. Ahora sí le digo, en ese tiempo de siete años nunca nos faltó nada y el Señor proveyó. Aún el 80%, la regla es el diezmo, es el 20% de 100, diezmo. Entonces, cuando la pastora, con eso menciona del treinta y tanto, pues como dijo su perdón Jonás, está bien. Pero mi punto es que la pregunta como que está un poquito fallida. Nadie comienza a ya ribota. Es donde el Señor los lleva poco a poco y nuestro deseo es crecer y alcanzar almas, no edificios. Pero yo creo que en el caso de la iglesia, quien dicta, quien propone, quien formula, quien ayuda cuando se hacen las cosas bien, en términos de tamaño y prosperidad, es el Señor. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.